Li Wenliang es el protagonista de esta historia, su muerte se dio el 7 de febrero del año 2020, quizá para muchos pasó desapercibido, este es un médico oftalmólogo chino, el 30 de diciembre del año 2019 detectó lo que hoy se convirtió en una pandemia, Li lanzó a su grupo de ex compañeros por WeChat un mensaje que decía, hemos detectado el síndrome respiratorio agudo en 7 pacientes, posible causa, un coronavirus. El día 7 de febrero este médico falleció por complicaciones del coronavirus, el coronavirus pertenece a una familia llamada Coronaviridae y ha existido desde tiempos ancestrales, actualmente los más conocidos son el virus del MERS o virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente que hizo su aparición en Arabia Saudita en el año 2012. En el año 2015 enfermó a 1.523 personas y 544 defunciones, en un lapso de más de dos años. Otro virus es el SARS o virus del síndrome respiratorio agudo, su aparición fue en el año 2002 en noviembre en China, en Guangdong. El 5 de junio del año 2013 se registraron 8,403 casos y 775 defunciones. Los dos virus tuvieron alta letalidad, pero actualmente el virus COVID-19, una nueva especie de coronavirus que nace a partir del día 31 de diciembre en China, en un mercado de Wuhan, ha infectado a más de 80 mil personas con más de 2 mil defunciones hasta el mes de febrero. Y por si eso fuera poco, hasta el día de hoy, publicado este video, ya es una pandemia. Es decir, que se encuentra en todo el mundo, existen casos en todos los continentes. Si no quedó clara la severidad, dejo lo siguiente. Imagínate, en menos de 5 meses ha logrado cifras históricas, contagiando a miles de personas por todo el mundo, propagándose por diversos países, afectando economías gigantescas y dejando muertes detrás sin que exista vacuna alguna. Imagínate a todo un país aislado de todos los demás, donde debes de dejar tu casa o quizá quedarte encerrado en ella, debido a que ni siquiera los médicos pueden atenderte, porque ellos mismos se están enfermando. Este virus causa síntomas como tos, fiebre muy elevada de más de 39 grados y dificultad respiratoria, así como insuficiencia respiratoria. Su complicación, el síndrome respiratorio agudo que finalmente en muchos de los casos produce una neumonía severa. Su fase de contagio consta de 7 días. Los síntomas ocurren después del día octavo, en promedio. Y si los signos y síntomas no se resuelven después del día 23, llegaría la muerte. Realmente es una lucha donde no existe cura. Afortunadamente muchos se han salvado, pero aún no se resuelve lo más importante. Los virus comúnmente requieren un vector, es decir, dónde viajar. Algunos usan insectos como vector, como es el caso de la chinche vesucona, que produce la enfermedad de Chagas, y otros, por ejemplo, utilizan el murciélago o camellos. Aquí tenemos una gran pregunta. ¿Quién es el vector en este caso? ¿Qué especie es quien aloja este virus? Debes saber que hasta el momento solo se sospecha de un murciélago. Pero como tal, no existe evidencia total de que este sea el causante de la enfermedad. Y mientras no se conozca, siempre estaremos en riesgo. Podríamos tener el vector en frente de nosotros, en nuestras narices, caminando con un perro o con un gato. Actualmente no existe tratamiento, no hay cura específica. Solo se hace hincapié en el tratamiento sintomático y sobre todo en cómo reacciona el paciente ante esta amenaza. En abril de este año apenas se estará utilizando la vacuna contra este virus, las cuales tienen siempre patógenos sin ojos, y que solo generan inmonoglobulinas, las cuales terminan salvándote. Pero para que esto suceda, esta vacuna tiene que pasar por muchas pruebas. Y entonces sí, ya podría probarse. ¿Pero qué pasaría si el virus se moviera más rápido que nosotros? ¿Qué pasaría si cambiara de estrategia como suelen hacerlo? O peor aún, si por alguna razón la vacuna no reaccionara como lo esperamos, debido a su apresurada y urgente salida al mercado. No lo sé, todo podría pasar. Quizá la vacuna jamás salga, o quizá salga y todo resulte como lo esperamos. El virus no está contenido, aún no termina, y esperemos pronto se contenga. Y las miles de familias del mundo puedan estar tranquilas y vivir en paz. Si te gustó este video, por favor compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!